A ver, esto tiene que ir rápido, porque si no, no me deja mandar el vídeo en el WhatsApp. Mira, vanga pastelera, lo tenéis todos claros, ¿no? Mira, hacemos un churro. Os lo voy a explicar solo con un churro, pero normalmente yo hago tres a la vez. Cortamos. Le damos dos vueltas, ahí, ¿ves? Se ha hecho. Croqueta. Un tamaño igualado, tampoco... Un tapé. El huevo batido tengo dentro del tapé. Ponemos el huevo batido y las croquetas dentro. Ponemos el tapé encima. Y removemos. Así, bien removidas, para que les llegue bien el huevo a las... a toda la masa. Muy bien. Las pintas del hielo. Con la pinza. Ya os dije que no me mancharía las manos. Y ahora la tenemos, ¿ves? Ahora la mueves. Y tienes las croquetas listas para tu madridito. ¡Hasta luego, peña!